Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma Proverbios 15-30 La luz en tus ojos alegrará tu vida Qué hermosa palabra para nuestra alma Hoy dale a tu vida la felicidad Colocando en tus ojos la luz Y esa luz es Cristo Yo soy la luz del mundo El que me sigue ya no camina en tinieblas sino que tiene la luz de la vida Y la luz en tus ojos alegra tu vida Porque cuando Cristo es a Cristo y únicamente a Cristo A quien tú ves y quieres ver Él es la luz Que traerá la alegría A tu vida Cambiemos hoy Esa tristeza por la alegría del cielo Esa amargura que trae el infierno Por el gozo de Dios Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos Que han muerto El alma de mi papito Luis Ángel Orgela Guerrero Carlina Chica Pedro Antonio Ariza Guillermo Orozco María Teresa Fajardo Murcia Ocho meses María Gerleni Salinas de Orjuela Dieciséis años Gabriel Orjuela Clementina Vargas Prudencia Herrera María de Lourdes Arteaga María del Pilar Cortés María Elena Arteaga Rodolfo Leal Leonel Leal Mayela Leal Piedad Ibarra Adolfo Raquel y difunto de la familia Ibarra Arreola Difunto de la familia Arteaga Cortés Hernando Guarín Acelas Veinticuatro años Martín Cabrera Olga Perdomo Serafín González Feliza Orrego E hijos ya fallecidos Y te pido Señor La salud de los enfermos La libertad de los suprimidos Por el diablo La provisión De los que pasan necesidad Coloco en tu altar A la familia Melcarejo Bautista Omar Moya Y familia En acción de gracias Lida Becerra Y su familia Padre Andrés Felipe Meneces Arcila Víctor Gacha Luna Patricia Fajardo Y familia A las benditas almas De San Miguel Arcángel Gabriel Fernando Quiñones Jimena Paola Avendaño María Gladys Avellaneda León John Alex Murcia Arias Angélica María Sandra Patricia Arias Gómez Raquel Ayala Pérez Adolfo Flores Ayala Acción de gracias Mayra Por el padre Chucho Por el padre Álex Lady Aranda Gracias Por el éxito de la cirugía De Juan Carlos Rubio Por el éxito de la ciudadanía Canadiense Lady Aranda Familia Ibarra Rodríguez Familia Ibarra Hernández Octavio Lenin Sánchez Orlando Sánchez Alicia Sánchez Octavio Sánchez Alma Ibar Michelle Morales Familia Fulgencio Pérez Familia Gómez García Marcelina Pérez Arreola José Luis Fulgencio Pérez Familia Bonilla Fulgencio Familia Pérez Pérez Familia Pérez Hernández Familia Pérez Villa Familia Jesús Leal Familia Nora y Nancy Padre Chucho Familia Intención de Alma Ibarra Gracias Padre Álex Familia Intención de Alma Ibarra Por el matrimonio de Graciela Ibarra Juan Ibarra Juan Ibarra Indícelos al Señor de la Misericordia Por el trabajo y estudios de la familia Vargas Alfonso Natalia Ayala Gisela Ayala Rosalba Ayala María Victoria Ayala Janet Cabezas Cabezas Ana Betulia Cabezas María de los Ángeles Vega López Jericó Ziquera López Y te doy gracias Por un año más de vida Que le concedes A Margaret Perea Garzón En Nueva York Felicidades Y Carlos Garzón Felicidades Y con estos sentimientos de gratitud Con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside Nuestro querido Padre Alex Hemos venido a buscar a Cristo Al capaz de calmar las ansias La sed del alma Buscamos a Jesús Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar a Cristo El que hace de nuevo todo Con el Espíritu Divino Buscamos a Jesús Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Tú y yo hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Con la ayuda del Espíritu Santo Iniciemos esta celebración Con alegría Cantando allá Desde donde estás Canta He venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros Hemos venido a buscar Al Señor de los milagros En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía hoy mi familia querida el Señor a través de su palabra nos invita a que meditemos y a que contemplemos la grandeza de lo que nosotros somos quien eres realmente tú quien eres tú para que el demonio haya sentido envidia de nosotros que es aquello que nos hace tan especiales para Dios y que el demonio tanto odia y tanto detesta el ser humano es grande tú y yo somos grandes delante de Dios pidamos al Señor la gracia de poder reconocerlo para que de esa manera podamos orar de acuerdo a como Dios quiere que nosotros obremos por eso los invito mi familia querida a que celebremos esta Eucaristía con tanto amor y cariño y empecemos orando por aquellas intenciones que ustedes enviaron para esta Santa Misa por todas las benditas almas para que descansen en paz por sus seres queridos para que encuentren fortaleza para seguir adelante pidamos por los que sufren por los que lloran por los enfermos por los que se sienten solos tristes abandonados pedimos por los hogares oramos por los jóvenes y los niños pedimos por los que están privados de la libertad pedimos por nuestros gobiernos pedimos por nuestra iglesia bendícenos Señor y de una manera especial oro por quienes cumplen años en este día están de aniversario matrimonial la gracia y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes todas estas intenciones las presento sobre el altar del Señor y ahora con amor y cariño pidamos perdón misericordia por nuestros pecados y digamos juntos yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad 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 Contra ti solo he pecado pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco que he faltado pero creo en tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey celestial gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Dios Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre gloria a Dios gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor tu que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tu que quitas el pecado del mundo atiende solo tu Señor solo tu altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor oremos Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros todos los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén escuchemos familia querida con atención la palabra del Señor Lectura del libro de la sabiduría Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella en cambio la vida de los justos está en manos de Dios y no tocará el tormento la gente insensata pensaba que morían consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción pero ellos están en paz la gente pensaba que cumplían una pena pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad sufrieron pequeños castigos recibirán grandes favores porque Dios los puso a prueba y los ayudinos de sí los probó como oro en crisol los recibió como sacrificio de holocausto a la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral gobernarán naciones someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente los que confían en él comprenderán la verdad los fieles a su amor seguirán a su lado porque quiere a sus devotos se apiada de ellos y mira por sus elegidos palabra de Dios te alabamos Señor bendigo al Señor en todo momento bendigo al Señor en todo momento bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren bendigo al Señor en todo momento los ojos del Señor miran a los justos sus oídos escuchan sus gritos pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria bendigo al Señor en todo momento cuando uno grita el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias el Señor está cerca de los atribulados salva a los abatidos bendigo al Señor en todo momento aleluya 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 gloria al Señor aleluya 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 gloria al Señor 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 Señor, aleluya, 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 gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo el Señor, supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor Cuando él vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice enseguida ven, ponte a la mesa? ¿Acaso no le dirás prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras yo como y bebo y después comerás y beberás tú? ¿Tiene que estar agradecido aquel criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a este momento Que es el momento del encuentro con el Señor a través de su palabra El banquete del Señor que hoy nos habla al corazón Y nos alimenta cada día con estas enseñanzas que nos deja a través de las santas escrituras Hoy mi familia querida pues tenemos una reflexión muy digamos profunda de lo que Dios quiere que nosotros entendamos En el Evangelio por un lado pareciera que se, como que se contra, como que se oponga a la primera lectura Cierto, es como que es una contraposición, como que la primera lectura no tiene nada que ver con la segunda lectura La verdad, allá en la primera lectura nos están diciendo que el que muere va al reino de los cielos Tiene paz, tiene vida eterna, cierto Y aquí en la primera lectura dice ustedes simplemente hagan lo que tenían que hacer sin esperar ninguna recompensa En la primera lectura de hoy nos habla de una recompensa que es las almas de los justos van a estar en la paz de Dios El Señor reinará sobre ellos eternamente, ellos gobernarán las naciones, someterán los pueblos En cierta manera como una recompensa y en el Evangelio nos dice como que no esperemos ninguna recompensa Entonces que significa esto que hay ahí, que significan las lecturas de hoy Bueno entonces vamos a empezar por el Evangelio de hoy El Evangelio de hoy nos quiere decir y nos habla el Señor diciéndonos Cuando ustedes hagan lo que hagan, ustedes no estén pendientes Ni primero ni que les agradezca a Dios y segundo que no trabajemos o hagamos las cosas de Dios Esperando una recompensa, verdad Es lo que nos está diciendo el Señor y todos nosotros decimos caramba Uno siempre trabaja como por una recompensa, por un salario que le paguen a usted lo justo, cierto Como que trabajamos por algo, verdad Entonces el Señor nos dice ustedes no lo hagan así porque eso es actuar con interés Ustedes por el contrario cuando obren no esperen ninguna recompensa, ni siquiera gratificación Solamente digan hemos sido unos siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer Esto que significa, porque lo dice Dios Solo para las almas que han logrado entender la grandeza de lo que es y de lo que somos nosotros Primero que todo, nosotros existimos ¿Por qué? Porque Dios tomó en su preciosísima voluntad que cada uno de ustedes y yo existiéramos No éramos nada y el Señor lo pensó y existimos Estamos en este mundo, tenemos emociones, sentimientos, nos quieren, queremos, amamos, nos aman Ya tenemos una existencia, solo por eso que más podríamos nosotros pedir No éramos y ya somos, cuando uno logra entender eso Uno entiende que ya la gratitud tiene que ser de por sí en el ser humano Una continua y eterna exaltación y agradecimiento nosotros con Dios Luego que trabajemos en la viña de Dios es simplemente porque ya le tenemos que decir Señor que más podemos pedir si nos regalaste la existencia Y no solamente nos regalaste la existencia Sino que además cuando viniste a este mundo Nos hablaste de que hay un reino de los cielos Y que vamos a ser felices allá por siempre y para siempre Cuando uno entiende eso Uno tendría que trabajar y hacer lo que tiene que hacer Sin esperar ninguna recompensa a cambio Yo siempre, es cuando yo leo este evangelio ¿Saben en quién pienso? Pienso en la familia Pónganse una atención Vamos a pensar ahorita en la Navidad Ahorita viene la Navidad Que ya muchas personas están armando la Navidad Entonces se reúnen, ¿quiénes se reúnen en una casa? La mamá, el papá, los hijos, los hermanos Si están los abuelitos, los abuelitos Y nos reunimos todos y decimos Vamos a armar la Navidad Esta es nuestra casa Como esta es nuestra casa Vamos a armar la Navidad Y todos vienen y ayudan Entonces todos empiezan a colocar el árbol Los adornos, las luces Y colocamos el pesebre y adornamos la Navidad Después de que termina Y todo queda muy lindo ¿Quién le da gracias a quién? ¿Quién? ¿Por qué tenemos que dar gracias? ¿Cuál es el motivo de darle las gracias? Si todos vivimos en esta casa Y todos contribuimos Para que la casa quede hermosa Y quede linda ¿Habría que darle gracias a alguien? ¿Habría que esperar a alguien Que le paguen por arreglar su propia casa? Desde ahí es que puedo entender El evangelio de hoy, ¿cierto? Nosotros trabajamos en el reino de los cielos Él nos tiene que dar gracias a Dios Por trabajar No, ¿por qué no? Porque es que pertenece Todo esto es el reino de los cielos Todo lo que nosotros hacemos Es por el reino de los cielos Entonces no tenemos que esperar Ninguna gratitud De absolutamente nada ni nadie Sin embargo El Señor nos ha hecho En su infinito amor Una promesa del reino de los cielos Pero incluso Ni siquiera trabajar Los que trabajamos por Dios O los que hacemos lo que hagamos En el donde estemos Ni siquiera trabajar Buscando una recompensa Yo me acuerdo de un poema Muy hermoso Que decía Santa Teresa de Ávila Que es un poema Que a mí siempre Me cautivó Desde la primera vez Que yo lo escuché Que habla justamente de eso Habla de amar Sin esperar absolutamente nada Y escuchen lo que dice El poema de Santa Teresa El poema dice así Dice Primero que todo Les voy a decir esto Prestenle mucha atención Porque resulta que este poema Es un poquitico así como enredado Pero yo lo voy a tratar De hablar un poquitico más Así como en el castellano Que lo podamos entender Para que todos lo podamos escuchar Y poder prestarle mucha atención Porque cuando uno a veces lo lee Uno dice Bueno y eso que es lo que significa Santa Teresa Hablaba con su Vamos a pensar Del siglo XV Siglo XVI Con un español muy antiguo Entonces lo que ella decía Pues obviamente Era muy complicado de entender Sin embargo Ella hablaba acerca del amor Y ella dice Empieza diciendo en este poema Que todo lo que ella espera Aunque no le llegara Ella lo seguiría haciendo Por amor a Dios Por amor a Cristo Por amor a lo que ella considera Te amo Señor Y todo el trabajo que yo voy a hacer Y que estoy haciendo Lo hago sin esperar absolutamente nada Ninguna recompensa Ni nada que yo busque a cambio Y ese es el verdadero amor Cuando yo escuché este poema De Santa Teresa Me impactó muchísimo Cuando yo me lo empecé a aprender Y lo empecé a repetir Una y otra vez Una y otra vez Entonces yo dije Claro Esto es el verdadero amor Y dice así No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve El infierno tan temido Para poder Por eso Dejar de ofenderte Tú me mueves Señor Me mueve el verte Clavado En una cruz Escarnecido Me mueve El ver tu cuerpo Tan herido Me mueven tus afrentas Y tu muerte Muéveme al fin Tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera No me tienes que dar No me tienes que dar Para que yo te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Y cuando uno repite ese poema Una y otra vez Una y otra vez Entienden la vida De los santos Lo que ellos querían Era amar a Dios Sin esperar ninguna recompensa Sin esperar nada A cambio Es como un amor Completamente desinteresado Que es lo que el Señor Nos ha propuesto En el evangelio de hoy Y nos dice Trabajen Solo hagan lo que tienen que hacer No esperen ni gratitud Ni recompensa A cambio El verdadero amor Debe ser desinteresado Y sin embargo En el libro Primero Que leímos hoy Del libro que estaba acá Del libro de la sabiduría Nos va a decir A todos nosotros Sin embargo La vida De los que aman De los que trabajan Para Dios De los que se esfuerzan Para salir adelante Están en las manos de Dios Todas aquellas Almitas Personas De nuestra familia Que murieron Que partieron De este mundo Que se fueron No es que la muerte Los aniquilan Ni que la muerte Los extermina Ni que la muerte Los va a acabar No Por supuesto que no Ellos Dice el libro De la sabiduría Ellos van a ir a un lugar En donde van a ser felices En donde estarán con Dios En donde Dios Les va a dar a gobernar Todos los reinos Del cielo ¿Por qué? Porque ellos Han trabajado Y han hecho las cosas Como las teníamos que hacer Por eso hoy Mi familia querida Pensemos en eso Pensemos en solamente Trabajar Para hacer el bien No esperando Recompensas Ni nada A cambio Debe ser un poco duro Cuando un hijo Por ejemplo Le dice La mamá Le dice a un hijo Por ejemplo Hijo mira Pórtate bien Y el hijo le dice Bueno mamá Yo me porto bien Pero si usted Me regala tal cosa Entonces una mamá Dice ¿Será? ¿Cómo un hijo Le puede decir algo así A su propia mamá? Me tengo que portar bien Para que me den algo Entonces en otras palabras Es el trabajo Que yo hago Esperar una recompensa O sea aparte De que Dios O mi mamá Me dio la vida La existencia Estoy aquí Porque mi mamá Me crió Me dio de comer Me alimentó Me cuidó Y aparte de eso Me tiene que seguir dando Para que yo me porte bien En otras palabras El Señor Nos quiere decir Cuando tú obres Para Dios No le pidas No le exijas más De todo lo que ya Dios Nos dio a nosotros Existencia La vida Poder estar aquí Poder pensar En la vida eterna Ya el Señor Nos dio todo Lo que nos tenía que dar Esa es la grandeza Del ser humano Entonces no perdamos De vista eso Porque lo más importante De todo mi familia Querida Es que el Señor Nos ha regalado El hecho de existir Y tú y yo Estamos aquí En esta tierra Para decirle Señor Gracias Te alabo Y te bendigo Yo Señor Te amo Con todas las fuerzas De mi corazón Si nosotros Entendiéramos La grandeza De lo que somos Tú y yo De verdad Que nosotros Viviríamos Para glorificar a Dios Eso es lo que nos dice La primera lectura Mire Dios creó al hombre Para la inmortalidad Es decir Nos hizo eternos Nos creó para ir un día A la eternidad Y nunca morir Nos hizo a la imagen De su propio ser No me quiero imaginar Como sería el momento De la creación De ese primer hombre Cuando Dios Mirándose a él Decidió formarnos Y hacernos Impronta de sí mismo Una imagen perfecta De lo que es él Con voluntad Con libertad Como nos pensó Y nos hizo Dios Y nos hizo con tanto amor Y con tanto cariño Y nos dio como Ese título tan grande De ser hijos suyos Que miren lo que sigue diciendo En la primera lectura Dice Pero la muerte Entró en el mundo Por la envidia Del diablo Por la envidia Del diablo Y siempre me he preguntado ¿Por qué el demonio Siente tanta envidia Contra nosotros? ¿Qué es lo que tenemos Que descubrir en esta tierra? Tú y yo ¿Cuál es la grandeza Tuya? ¿Cuál es la grandeza Tuya? ¿Cuál es la grandeza Mía? ¿Qué hizo Que el ángel Más grande Que había en el cielo Renunciara A todo Por su ira Y por su rabia Y por qué Cuando cayó Ahora le siente Esa rabia Contra el ser humano Y siente Tanta rabia Contra nosotros Tanta ira Y tanta envidia Contra nosotros Que nos hizo Cometer el pecado De él Desobedecerle a Dios Porque antes De la desobediencia Del primer hombre Ya hubo uno Que había desobedecido ¿Por qué le desobedeció? ¿Cuál fue El motivo De que este ángel Siendo un ángel De luz Se haya revelado Contra el plan de Dios Y la respuesta La tenemos que encontrar Cada uno de nosotros Somos hijos Disfrutamos De la casa del Padre Somos eternos Con él Creados a su imagen Y semejanza Viviremos en el cielo Ceremos un día Algo que todavía Nuestra mente Y nuestro corazón No alcanzan A comprender Solo Los grandes santos Han logrado experimentar Lo que ellos Verdaderamente son Y por eso Es que renuncian A este mundo Y a todas las cosas Y renuncian A sus bienes Y hasta su propia vida Con tal De obtener Aquello Que el Señor Lo han descubierto A través de las Sagradas Escrituras Nosotros Mi familia querida Somos algo Muy grande Delante de Dios Somos algo Que no nos Que no nos Alcanzamos Ni siquiera Y miraremos Y miraremos Todo lo hermoso Que nosotros Hemos hecho Cuando la familia Termina de hacer La Navidad Y se sientan Todos en la sala La mamá El papá Los hijos Los abuelos Vamos de hacer Agradecemos Agradecemos A Dios Por todo lo que Nos ha dado Así como Ella Que agradecía Siempre Y le entregó Su vida Enteramente A Dios He aquí La humilde Esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Que nosotros También Como María Nos encomendemos Al servicio De Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Quiero Entregarte Hoy Mis sueños Mis deseos Mis anhelos Entregarte Por completo A ti Mi sed Quiero Entregarte Hoy Mi vida Mis tristezas Y alegrías Entregarme Por completo A ti Mi rey Quiero ser Ofrenda Ante ti Junto Con el pan Y el vino Una ofrenda Quiero ser Esta es Mi ofrenda Ante ti Consagrar Toda Mi vida Al servicio De tu Vida Señor Señor Esta es Mi ofrenda Bendito Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Oremos queridos hermanos y queridas hermanas Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Mira con bondad Señor Los sacrificios que te presentamos Para que al celebrar La pasión de tu Hijo En este sacramento Gocemos de sus frutos En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido De María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De su voluntad Para destruir la muerte Y manifestar La resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con todos los ángeles Y con todos los santos Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno se está en el cielo Y la tierra de su gloria Oh sana Oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana en el cielo Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para todos nosotros en el cuerpo Y en la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Señor el cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor bendito Señor Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor bendito seas Y este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Y en el amor A tus hijos Aquí presentes En esta santa Eucaristía Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Y hermanas Que partieron Con la esperanza De la resurrección Y que oramos aquí En este altar En esta santa Eucaristía Hoy Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su casticismo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y mi familia Querida Diosito Nos ha regalado El don Más preciado De toda la creación Ser hijos De Dios Ese es nuestro regalo Ese es el don Eso es por el cual El mal El demonio Nos tiene rabia Nos tiene odio Nos envidia Dice la palabra De Dios A quien de los ángeles Tu nombraste hijo Sino al hijo Que se hizo hombre Y al hacerse hombre Nosotros ahora También A imagen del hijo Podremos también Ser hijos adoptivos De Dios Que grandeza La del ser humano Que grandes Somos todos Nosotros Delante de Dios Por eso Con humildad Con humildad En gratitud Podemos ahora Levantar nuestras manos Al cielo Y orar Llamándolo Como el quiso Que lo llamáramos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Rece con todos Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un gran abrazo De paz Cordero de Dios Y danos la paz Y danos la paz Queridos hermanos y hermanas Aquí está Él es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Ustedes y yo Al ser invitados A este gran banquete Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas Para la vida eterna Amén Tu Señor No has sentido A nuestra vida Tu presencia Tu presencia Nos ayuda a caminar Tu palabra Es fuente De agua viva Que nosotros Sedientos A tu mesa Venimos a buscar Reunidos En el nombre Del Señor Que nos ha Congregado Ante su altar Celebremos El misterio De la fe Bajo el signo Del amor Y la unidad Celebremos El misterio De la fe Bajo el signo Del amor Y la unidad Oremos Alimentados Con esta Eucaristía Te hacemos presente Señor Nuestra acción De gracias Implorando De tu misericordia Que el Espíritu Santo Mantenga siempre vivo El amor A la verdad En quienes Han recibido La fuerza De lo alto Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis queridos hermanos Y mis queridas Hermanas Muchas gracias Por acompañarnos En esta santa Celebración Eucarística Que nuestro buen Dios Nos permita No olvidar Nunca Que nos ha Hecho Para la eternidad Para que seamos Felices Con él En el cielo Por eso No tenemos Que buscar Ninguna otra Recompensa En esta tierra Ni ninguna otra Nada que tenga Que ver Con gratitud Ni nada que tenga Que ver Con que nos den Gracias Por lo que Nosotros hacemos No Ya lo más grande Nos lo dio el Señor Que es el existir Y el cielo Por eso Tenemos que vivir Felices así Y no buscando Que nadie Nos agradezca Ni nada Así que Vivamos con gozo Vivamos con alegría Esta vida Que Dios los bendiga Que empecemos a vivir Ya dispuestos Para el cielo Un saludo especial Grande Para todos nuestros Hermanos y hermanas Del canal de TV Familia Gracias Que Dios los bendiga Por permitirnos Entrar cada día En sus casitas Gracias por permitirnos Estar allá Con todos ustedes Que el Señor Les proteja Grandemente Un saludo especial Para todos ustedes Los invitamos Para que se escriban En nuestro canal Del Padre Chucho Ustedes nos encuentran En el canal de YouTube Y nos pueden encontrar Padre Chucho Col Que significa Colombia Ahí ustedes Se pueden Pueden ver La Santa Misa Y se pueden Incribir a nuestro canal Y también Los ayudamos Para que nos ayuden Los invitamos Para que nos ayuden A compartir El link De la Santa Misa Y muchas más personas Puedan ver La Santa Eucaristía Ya somos Somos más de 285 mil Suscriptores En el canal Así que gracias Y que Dios los bendiga Y que ojalá Seamos muchísimos más Esta semana Mi familia querida Vamos a celebrar Mañana A San Alberto Magno El jueves A Santa Gertrudis El viernes A Santa Isabel De Hungría Y vamos a celebrar El sábado La dedicación De las basílicas De San Pedro Y de San Pablo Están invitadísimos A la Eucaristía Envíen Sus intenciones Para la Santa Misa Gracias de corazón A las personas Que con amor Y cariño Nos envían La ofrenda El diezmo Para el santuario Que Dios los bendiga Y les multiplique Muchísimo Pero muchísimo más Y ahora mi familia querida Dispongámonos Para recibir La Santa Bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe Siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Ha terminado Con la compañía De la Virgencita Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden Que junto con Mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Amada Mujer Amada Mujer María María, 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 María María, María María, María, María Se llama María María, 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 María María, 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 María Gracias.